El panorama de ese fin de semana es bastante desalentador en materia de accidentalidad según el reporte de las autoridades encargadas de la movilidad en el distrito de Buenaventura donde las imprudencias fueron los principales motivos de los resultados lamentables. De manera oficial hubieron 6 accidentes donde hubieron 7 lesionados. Según el registro de la autoridad vial, las motos siguen siendo los protagonistas de los hechos bochornosos en las vías.